Música Me gustó mucho la participación que tuvieron, nos siguieron con los ritmos, estuvieron con las palmas, también me llamó la atención que lo comentamos hace un rato atrás con el oro reportero, que los alumnos no se retiraron. Muy contento con el público, los niños disfrutaron de cada canción que nosotros interpretamos, igual conocieron un poquito lo que es la historia del instrumento, algunos saxofonistas también famosos que les nombramos. Música 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 Excelente iniciativa para nosotros, para los adolescentes y nos dejan una buena enseñanza, que podemos lograr ser mejor músicos. Fue muy lindo, muy agradecida por todo esto, así que una gran oportunidad para todos los jóvenes. Me pareció que estuvo súper bueno, que fue una buena instancia también para salir como de la cotidianidad de la clase y venir a ver algo en vivo. Música Música